Amigos, bienvenidos de nuevo a VerdeTechTV en un video rápido del Huawei Mate 30 que esto no es noticia así muy nueva que digamos aunque si es cierto que salió hoy aquí en Jessa Marina pero veamos, el diseño es lo que me importa de este, el Huawei Mate 30 o sea, 30 Lite, es la versión Lite ligera, más pequeña del Huawei Mate 30 el siguiente en la gama Mate, sabemos que el último fue el Mate 20, Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 Lite, ese último el Mate 20 Lite, pues muy popular, lo tienen muchos de ustedes, y ahora el Mate 30 Lite salió en unas fotos fotografías en vivo, live images como le dicen aquí, y nos confirman dos cosas, nos confirman la cámara con la cámara frontal, perdón, en pantalla dentro de la pantalla, en cuanto a un tipo notch interno una cámara de cut out no exactamente bajo la pantalla, sino dentro de la pantalla está la cámara esquinada, lo vemos que está en la esquina superior izquierda y en la parte trasera es lo interesante, que es una cámara cuadrada de cuatro cámaras, no cuatro cámaras cuadradas 48 megapíxeles, 8 megapíxeles 2 megapíxeles y 2 megapíxeles diferentes configuraciones en cuanto a los lentes pero por qué señalo el cuadrado pues porque se supone, y más bien se había rumorado, no, que el Huawei Mate 30 iba a ser, cambiar el diseño por una, por cuatro cámaras pero en diseño circular ahora, el que sea así cuadrada tampoco afecta mucho la funcionalidad pero si quiere decir que probablemente el Mate 30, la versión normal del Mate 30 va a mantener este diseño cuadrado aunque puede, puede que el Mate 30 y el Mate 30 Pro, es decir las versiones más equipadas de este Mate 30 Lite tengan la cámara en configuración circular para diferenciarse del Lite sabemos que el Mate 20 Lite no tiene la cámara cuadrada atrás de ahí en fuera pues que les puedo decir el Kirin 810 6, 8 GB de RAM 128 GB o 256 GB de almacenamiento interno y batería de solo 3,900 mAh 3,900 subido a los 4,000 eso es todo lo que tenemos por ahorita va a salir en agosto se supone, no, entre comillas en cuanto yo tenga más información se los voy a hacer saber por favor dejen un like si te gustó este video también una disculpa por no haber subido videos en la semana pasada pero anduve súper ocupado estoy en esa parte si ya te di la información que ocupabas no hay problema deja tu like y puedes ya cerrar el video pero si no quieres quedarte un poquito pues si estuve un poco ocupado no pude subir nada ya tendrán también mañana espero mañana ya poder un video de opinión sobre el Xiaomi Mi A3 que sabemos que tiene unos detallitos por ahí pero personalmente no lo veo mal después en otro video hablaré más de eso en el de mañana y tengo otro video random que les había grabado hice una encuesta de hecho desde hace meses y a ver si ya lo grabo porque tengo algo que está pudriendo en mi cuarto y quiero ya mostrárselos de nuevo ahora si ya hasta aquí le dejamos dejen su like y nos vemos en otro video